A tempranas horas de labores en la alcaldía de esta cabecera departamental, cientos de adultos mayores llegaron a esas instalaciones municipales a recoger la canasta básica que les ayuda a su economía. Este día pues iniciamos a hacerles la entrega a las señores de la tercera edad de diferentes cantones y colonias. Están los de la presa, el rosario, las conchas, cacahuatalejo, el triunfo, los paquetes llevan aceite, maseca, arroz, frijoles. Es la séptima entrega en lo que va de la administración municipal Gana y la segunda del presente año en la que más de mil personas adultos mayores son dotados del beneficio alimenticio. En cada entrega son 12 mil dólares que se invierten por entrega de canasta básica. Entonces pues ahora vamos con la séptima entrega, segunda también de este año y pues entregándole aquí a los señores de la tercera edad pues que estaban un poco desesperados también porque decían ya no los van a dar y sí, decirles que tengan paciencia que cada tres meses se les está entregando. Muy agradecidos por la dotación, los beneficiados cuentan que les ayuda a palear la escasez que padecen. Primero cojo los frijolitos, de ahí hago el arrocito, de ahí lo comemos, el azúcar, me aguanta ocho días. Ya me van entregando como unas seis veces, me siento bien, gracias a Dios, porque más antes nunca recibíamos eso. Es por mi mamá que yo vengo. Tranquilo porque es una ayudita para ella, ya como ella está algo anciana. Serán varios días, dijeron los representantes municipales que estarán en la entrega de la canasta, hasta que el padrón del municipio se ha cubierto en su totalidad. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Gracias. 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 Gracias.